Mire, con más notas al rojo vivo, se acaban de dar a conocer las perturbadoras imágenes del momento en que quemaron vivo al ex asesor de una diputada tras confundirlo con un robachicos sucedió en Puebla, México. Este video muestra precisamente al abogado convertido en una antorcha humana. Como les informamos ayer, una turba de más de 200 personas lo golpearon y mataron tras un rumor de que en la zona había un secuestrador de niños. Sus seres queridos están obviamente devastados. Vamos a escuchar lo que dice una amiga de la víctima. Todos tenemos que pedir justicia y que el mundo entero, el mundo entero, todos los continentes, se entienden que Daniel Picasso ponga el nombre. Un gran ser humano. Yo creo que aquí todos nos sentíamos muy orgullosos de la persona que era, porque era un gran ser humano, un gran amigo. Qué difícil situación para esta familia. Precisamente ellos están exigiendo a las autoridades que el asesinato de este ex asesor no quede impune.